Un meme. Un meme que vi esta mañana me dio el impulso a hacer este video. A mí me gustan personalmente, me gustan mucho los memes. Me divierto viendo memes de vez en cuando. Me gustaría hacerlo menos y de verdad que gracias a Dios lo he dejado. Pero este meme de esta mañana me hizo reflexionar en algo muy importante porque es muy divertido viéndolo así de primera vista. Dice Moisés camina 40 años a la tierra prometida y según Google Maps o el GPS favorito dice que desde Egipto hasta Jerusalén caminando hay tan solo seis días. Y es verdad yo lo fui a buscar al Maps y efectivamente dice que del Cairo a Jerusalén andando o a pie hay 163 horas que convertidas son un poquito más de seis días. Entonces vemos que este meme tiene cierta gracia y hasta cierta verdad porque podemos incluso pensar que Moisés fue como que el peor guía de toda la historia porque se tardó 40 años llegando a un lugar en el que se tardan normalmente seis días. Entonces quiero hoy contarte algo muy profundo al respecto. Quiero contarte por qué se tardó 40 años el pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida y es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que conozcamos esta historia y bueno como un meme me trajo a contarte esta historia. No importa pero es maravilloso porque vamos a conocer esta historia juntos que es espectacular y es muy de suma importancia conocerla. Y antes de continuar me presento mi nombre es Luis y yo no soy nada ni soy nadie solamente soy un discípulo de Cristo. Todo lo que yo te diga ponlo en tela de duda en tela de juicio o duda de todo lo que yo te pueda decir aquí. Y mi recomendación es que dudes también de lo que te diga cualquier persona y lo contrastes todo lo que yo te diga en este video. Contrastalo con la Biblia, contrástalo con la palabra. No me creas a mí. Cree en Dios y cree en su palabra y directamente en su Biblia, en su palabra. Y bueno vamos a platicar de esto. Vamos a ir directamente a la Biblia. ¿De qué te estoy hablando y por qué te estoy diciendo que es sumamente importante conocer esto? Pues bueno vamos a la palabra. Tengo, elegí, a ver hay mucho de qué hablar al respecto pero elegí un par de pasajes y el primero que quiero como introducir para la introducción es en primera carta de los Corintios en el capítulo 10. Y bueno aquí es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto y vamos a leer un poquito. En el nombre de Dios. Además no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Aquí un poquito el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordarles a los que estaba dirigiendo su carta pues como el pueblo de Israel vivió estas cosas en el desierto. Y luego dicen en el versículo 5 más de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Dios no se agradó de muchos de estos mismos que está diciendo aquí de todos los padres, de todos nuestros padres. Aquí dice estaba hablando aquí de los padres, no puedo seleccionar aquí, no importa. Aquí dice no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube. Entonces les está recordando de los inicios del pueblo de Israel, del éxodo y dice que de muchos de ellos, de estos padres, no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Ahora estas cosas fueron ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos, los padres, codiciaron. Estos padres de los que está escribiendo, a los que les está escribiendo Pablo, codiciaron cosas malas, hicieron cosas muy malas en el desierto y por eso Dios no se agradó de ellos y los derribó en el desierto. En fin, no seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito. Un poquito más abajo creo que dice no dejarán, por lo cual amados míos huid de la drogatría. En fin, aquí nos da como, nos dice, nos está hablando Pablo de que efectivamente muchos de los padres de este pueblo fueron caídos en el desierto. Y está hablando del éxodo, de estos 40 años que le tomó al pueblo de Israel dirigido por Moisés llegar a la tierra prometida. Estábamos hablando del meme, ¿por qué se tardó 40 años? Si según Google Maps, solo tardas 6 días caminando desde Egipto hasta esa zona de la tierra prometida. Vamos a leer la historia, vamos a leer esta historia. Espero que puedas estar conmigo leyendo aquí en conjunto en la pantalla. Vamos a leer dos capítulos, el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Si hace falta dar un poquito de contexto, lo iré dando, pero aquí esto todo está pasando el éxodo. Es el pueblo de Israel yendo desde Egipto hasta la tierra prometida, dirigidos por Moisés en el desierto. Y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Esto ya es como al final del trayecto. Ya estaban llegando a la tierra prometida y Dios le pidió a Moisés que mandara a algunos, bueno, los conocemos también quizás como espías, pero bueno, unos sentinelas. A doce varones los mandó a reconocer la tierra. Ya estaban llegando, ya estaban a nada de llegar a la tierra que les había prometido. Después de todo lo que han vivido en el desierto, porque vivieron un montón de cosas. Leed de todo el libro de Éxodo, que es una maravilla. Ya estaban llegando, entonces le dijo otra vez. Moisés envía hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombres de los cuales son estos. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraim, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu. De la tribu de Sabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahí, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Envió a los pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid por aquí hacia el sur, y subid al monte. Y observad la tierra qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas? ¿Y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco? Si en él hay o no árboles, y esforzaos, y coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron por el sur y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aiman, y Sesay, y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán, la de Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Se llamó aquel lugar el arroyo de Escol, por el racimo de uvas que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Un breve resumen. Moisés envió a estos doce varones de Israel a reconocer la tierra que Dios les había prometido, para ver qué tal estaban las cosas, a ver si había grandes construcciones, o si vivían en tiendas, a ver si había mucho fruto, o si era árido, a ver si había agua, o si no había, en fin. Los mandó a reconocer y que regresaran a contarle al pueblo y a Moisés qué es lo que vieron, y es lo que están haciendo aquí. Ciertamente, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anak. Amalek habita la tierra del sur, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Que sea muy importante recordar, Dios le prometió al pueblo de Israel todo que les daría esta tierra a la que están yendo. Llevaban ya mucho tiempo y habían visto muchos milagros que habían sucedido y veneraban a Dios y al rato otra vez es que Dios se ponía en contra de Dios. Y otra vez estaban como en un ir y venir con Dios. Entonces, ellos sabían que Dios les había prometido esta tierra. Es decir, todo lo que Dios promete lo cumple. Y ellos sabían que Dios les había prometido esta tierra. Por eso Caleb les dice, Tranquilos, a lo mejor están súper fuertes esos pueblos, pero Dios nos la va a dar. Vamos para allá. Y entonces los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14 Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces y el pueblo lloró aquella noche y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y díjoles toda la multitud, Quiera Dios que muriéramos en la tierra de Egipto. Ojo, quiera Dios que muriéramos en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa? No nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro Hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés Perdón que se me perdió aquí Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Moisés y Aarón estaban atónitos de escuchar esto que estaban diciendo y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jofone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena Si el Señor se agradare de nosotros Él nos meterá nuestra tierra en esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo de esta tierra porque nuestro pan son su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor no los temáis Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras Mas la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de la congregación a todos los hijos de Israel Y el Señor dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con pestilencia y los desheredaré y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos Y Moisés respondió al Señor ¿Oiránlo luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza Y lo dirán a los habitadores de esta tierra a los cuales han oído que tú, oh Señor estabas en medio de este pueblo que ojo a ojo aparecías tú, oh Señor y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre y las naciones que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo porque no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto Ahora pues, yo te ruego que sea grande el poder de mi Señor como lo hablaste diciendo El Señor es tardo de ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí Dios escuchó toda esta rebeldía del pueblo que no querían entrar a la tierra porque le creyeron a estos 10 recuerda que eran 12 espías o 12 sentinelas que fueron a reconocer la tierra pues estos otros 10 dijeron que es horrible que no vamos a poder vámonos de aquí y se empezó a volver loco el pueblo y Dios escuchó esa rebeldía y Moisés, Aarón, Caleb y Josué les dijeron Dios nos va a dar esta tierra vamos tranquilos pues no quisieron y casi los apedrean entonces el señor dijo estoy ya estoy cansado de este pueblo que se la pasa vituperando y que no me cree y dijo que los iba a destruir pero Moisés intercedió por ellos y pidió y le dijo Dios tú eres tardo en la ira y grande en misericordia perdónalos entonces el señor dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho más tan cierto como vivo yo toda la tierra toda la tierra será llena de la gloria del señor porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí yo lo meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá la recibirá en heredad ahora viene la malecita y el cananeo habitan en el valle volveos mañana y partíos al desierto camino del mar Bermejo y el señor habló a Moisés y Aarón diciendo hasta cuando oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan diles vivo yo dice el señor que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todos vuestros contados según toda vuestra cuenta de veinte años arriba los cuales habéis murmurado contra mí vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun más vuestros chiquitos de los cuales dijisteis que serán por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis y en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los cuarenta días cuarenta días en que reconocisteis la tierra llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años un año por cada día y conoceréis mi castigo los estos sentinelas o espías que se fueron a reconocer la tierra se tardaron cuarenta días reconociendo la tierra para regresar con Moisés y el pueblo pues así de cada día que se tardaron un año por cada día y conoceréis mi castigo un año por cada día van a estar pastoreando hasta que se acaben todos estos otra vez conforme al número de los días de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años un año por cada día y conoceréis mi castigo yo el señor he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país estos otros diez sentinelas aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del señor más Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho y levantaronse por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el señor porque hemos pecado después de que pasó todo esto y que el pueblo vio como Dios mató con pestilencia a estos diez que hablaron mal de la tierra al día siguiente se levantaron muy tristes y dijeron hemos pecado vamos a esa tierra que Dios nos prometió pero ¿qué dijo Dios? no se las voy a dar y dijo Moisés ¿por qué quebrantáis el dicho del señor? esto tampoco os sucederá bien no subáis porque el señor no está en medio de vosotros no os hais herido delante de vuestros enemigos porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada pues por cuanto os habéis retraído de seguir al señor por cuanto os habéis retraído de seguir al señor por eso no será el señor con vosotros sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte mas el arca del pacto del señor y Moisés no se apartaron del medio del campo y descendieron en la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte e hirieronlos y derrotaronlos persiguiéndolos hasta Orma tremendo tremendo esta historia es maravillosa es realmente poderosa y no he terminado porque solamente nos falta un poquito más en este mensaje que quiero compartirte pero voy a hacer un resumen muy breve de esto que acabamos de leer y entender y entender por qué el pueblo de Israel dirigido por Moisés en el desierto se tardaron 40 años en llegar desde Egipto hasta la tierra prometida cuando según el GPS solo te tarda 6 días esos 40 años fueron un castigo para el pueblo al pueblo rebelde esa generación perversa como lo dice Dios como lo dice su palabra esa generación que 10 veces lo tentó que vieron todos los milagros que hizo Dios con ellos en el desierto y aún despreciaron la tierra que Dios les había prometido y no creyeron que Dios les podía dar esa tierra que él Dios les había prometido al pueblo de Israel no lo creyeron y por eso Dios dijo que iban a estar 40 años en el desierto viviendo su iniquidad hasta que el último de esos de la generación perversa muriera en el desierto tal como ellos lo pidieron no así sus hijos los hijos de ellos permanecieron y Josué y Caleb los sentinelas que hablaron bien de la tierra y que confiaron y se mantuvieron en Dios ellos si pudieron entrar a la tierra prometida mas no estos a los que si les había prometido Dios la tierra sin embargo como ellos desobedecieron como fueron rebeldes y como fueron perversos Dios no los dejó entrar a esa tierra prometida y porque te estoy diciendo esto con este énfasis vamos a leer en la carta a los hebreos un pasaje muy importante para nosotros como cristianos vamos a leer el capítulo 3 y 4 que son cortos pero escuchemos el mensaje que nos deja aquí el escritor de esta carta por lo cual hermanos santos participantes de la vocación celestial le está hablando a los cristianos vale hay que tener cuidado porque estas cartas que encontramos normalmente están dirigidas a los cristianos y en este caso está hablándole a los hermanos a los santos es decir a los cristianos participantes de la vocación celestial considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual fue fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda su casa porque este es tenido por digno de mucha mayor gloria que Moisés cuanto el que ha edificado la casa tiene más honra que la casa porque toda casa es edificada por alguno más el que ha creado todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa como siervo para testimonio de aquellas cosas que se habían de ser anunciadas después más Cristo como hijo sobre su propia casa la cual casa somos nosotros si hasta el fin retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza si hasta el fin retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije perpetuamente yerran de corazón y ellos no han conocido mis caminos y así yo juré en mi ira ellos no entrarán en mi reposo eso les dijo Dios lo acabamos de leer mirad hermanos que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado exhortándonos unos a los otros si tú ves a tu hermano en pecado exhórtalo si tú ves a tu hermano que está haciendo algo que no debería hacer díselo ¿para qué? para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado porque participantes de Cristo somos hechos si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación y escucha aquí ¿qué tiene que ver con nosotros lo que le pasó o lo que vivió el pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto? porque algunos cuando hubieron oído provocaron aunque no todos los que salieron de Egipto por Moisés ¿más con quienes estuvo indignado 40 años? ¿no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no creyeron así vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad temamos pues no sea que habiendo sido dejada la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros nos ha sido predicado el evangelio como a ellos mas la palabra predicada no les aprovechó a ellos no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron porque entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo así que juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras eran acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí si ellos no entrarán si ellos sí ellos no entrarán en mi reposo viendo pues que resta que algunos han de entrar en él y que aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de la incredulidad recuerda en el desierto en esos 40 años el pueblo no creía que Dios era capaz de darles esa tierra en la que había gente muy poderosa según estos sentinelas no creían que Dios les podría dar esa tierra que les había prometido y por eso no entraron otra vez él limitó a cierto día diciendo en David hoy después de tanto tiempo como está dicho hoy se oyera y su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si Jesús les hubiera dado el reposo no hubiera después hablado de otro día así que queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en el reposo de él también él ha reposado de sus propias obras como Dios de las suyas procuremos pues con diligencia de entrar en aquel reposo a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad aquí estamos comparando este reposo que Dios da con la tierra que les prometió al pueblo de Israel a la tierra que no entraron por incrédulos no vaya a ser que tú no entres a este reposo que Dios da por incrédulo porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más aguda que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay criatura alguna que no es manifiesta a su vista antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos firmes nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad amén esa es la palabra de Dios esa es la palabra de Dios y hoy la hemos leído y compartido y gracias a Dios gracias te doy Dios por poder compartir esta palabra con todos los que me miran hoy con todos los con todos ustedes que están viendo este video gracias creo que ha sido muy maravilloso yo pensaba que iba a ser un video de 10 menos de 10 minutos llevamos ya 28 minutos según lo que estoy leyendo aquí a lo mejor menos después de la edición pero bueno solamente resta decir Moisés y el pueblo de Israel tardaron 40 años en acercarse porque no entraron acercarse a la tierra prometida y no entraron por incredulidad y los mantuvo 40 años como castigo esperando a que todos esos incrédulos y esa generación perversa incrédulos que no creían que Dios era capaz de darles esa tierra que él les había prometido tenían que ser muertos durante esos 40 años esperando en el desierto hasta que el último fue caído y si sigues leyendo en el libro de números y bueno te puedes enterar de cómo al final lograron entrar a la tierra prometida efectivamente ninguno de esos que les dijo que Dios no entrarían ninguno de esos entraron así que no sea por nuestra incredulidad nuestra poca fe no sea que por ello nosotros nos quedemos sin entrar en ese reposo que Dios nos ha prometido no me queda nada más que agradecerte y gracias Dios por esta hermosa palabra y nos vemos en el siguiente gracias a Dios y hermano hermana que Dios te bendiga y a ti que aún no has decidido dar este paso dalo ya